¡Foto, foto, foto, foto! ¡Bendito eres, Orlandito! ¡Garada de copito! ¡Qué bonitos! ¡Como tres o cuatro! ¡Ah, video! ¡Mira, esto es video! ¡Eso es video! ¡Oh! ¡Eles es Orlando Doneta! ¡Tú, de las pizzas! ¡La pizza Torlando! ¡Torlando! ¡No! ¡Que no es la pizza Torlando! ¡Y esta sera! ¡Siamo todos dedicados a María Concita! ¡Porque hoy es venida a firmar la autografía! ¡Venida a regalar este... ¡Como se dicen estos amiguitos? ¡No lo sé! ¡I t-shirt! ¡I t-shirt! ¡I t-shirt! ¡La polera! ¡Viene a regalar la polera! ¡Viene a regalar la polera! ¡Como ponía la panzana hoy! ¡No, remera! ¡No, remera! ¡No, remera! ¡Pero comera que... ¡Pero comera que ponía la amiga tuya que nos resistía hoy! ¡Que no ponía la franela! ¡La rajada! ¡La rajada! ¡Como dicen en México! ¡Eh, eh, eh! ¡En México! ¡En México! ¡Como se le dice a la franela! ¡Playera! ¡A las playeras! ¡A la Conchita firmando playeras! ¡Aca en la pincelita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca en la pincelita! ¡Salta un video venezolano! ¡Ahora el video va a ayudar a todos los que me... ¡Con Carlos, 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 Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Como está! ¡Oye, Juanos contigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Claro, estamos aquí! ¡Tú sabes, estamos con el dominio! ¡Sí, no! ¡Así que es, saludos! ¡Gracias!